Y ayer platicábamos aquí con la Red por la Defensa de los Derechos Digitales. Sí, 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 hablábamos con Agneri Sampieri, es abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D. Y hablábamos del caso, Gaby, de noviembre de 2017. Felipe Montes, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, fue señalado públicamente por acoso sexual a través del sitio web Acoso en la U. Insistimos, un caso que ya tiene varios años. Y hablaba, y dentro de la plática el día de ayer decía, y señalaba Agneris, que el profesor trató a través del INAI de conseguir los nombres de quienes fueron sus denunciantes. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo fue que el INAI hizo válida esa pregunta? ¿O cómo es que le dio una respuesta al profesor? Y también, ¿cuál es la postura del propio INAI? Y nos da mucho gusto que esta mañana rápidamente nos acompañe Josefina Román, y escomisionada justamente del INAI. Y gracias por acompañarnos, comisionada, ¿cómo está? Buenos días, la saluda Javier Risco. Javier, buenos días, al contrario, gracias por la oportunidad. Cuéntenos un poco de eso, de la reacción, y de cuál es la respuesta del INAI en este caso. Sí, es muy importante que dejemos muy, muy claro que desde el INAI nunca se ordenó de ninguna manera a la asociación R3D la entrega de alguna información de terceros que no fuera exclusivamente la del profesor. El titular de estos datos personales acudió al INAI porque hizo una solicitud a R3D de acceso a datos personales, solo a sus datos personales. También pedía en esa solicitud la cancelación de sus datos personales, no de otras personas, como pudieran ser denunciantes. Lo que pasa es que R3D a esta solicitud no dio ninguna respuesta. En México sabemos que hay legislación en materia de protección de datos en posesión de particulares, como es R3D, y nunca le dio una respuesta. Como no hubo una respuesta, acude al INAI y nosotros lo que hacemos en términos de la propia legislación es pedirle a R3D que le dé una respuesta, la que sea. La respuesta puede ser no. De hecho, al final del procedimiento lo que hace R3D es decirle, solo tengo tu nombre y tu primer apellido. Y con eso estuvo bien, porque es el dato que tienen, un nombre y un apellido. Pero nada de ordenar entrega de terceros como pueden ser denunciantes, familiares, testigos. Esto debe quedar muy claro. Y otra cosa, tampoco de ninguna manera se ordenó por parte del INAI la cancelación de algún registro de denuncia o algún otro registro que tuviera R3D. Lo único que se le pide a la asociación civil en términos de la legislación aplicable es, por favor, dale una respuesta. Porque está haciendo una consulta a sus datos personales, no a datos de terceros. Ya. Comisionada, te saluda Gabriela Barquentin. Bien, entonces, aquí es un tema importante. Es decir, hay una persona, en este caso este hombre, este masculino, dirían en la jerga, solicita a la red por la defensa de los derechos digitales. ¿Qué es lo que le solicita? Es que ahí es donde no nos termina de quedar claro. En México, para ejercer los derechos ARCO, denominados coloquialmente, es un acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de mis datos personales. Entonces, esta persona acude a la asociación civil para tener acceso a sus datos personales. La respuesta era muy simple, porque tenían solo nombres. De hecho, hay una denuncia pública y entonces los datos personales que tengo de esa persona solo es tu nombre. Esa es la respuesta. Pero, adicionalmente, dijo, oye, y lo que tengas de mis datos personales, cancélalos. Evidentemente, no procede la cancelación porque existe simultáneamente el derecho a la información, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria. Entonces, evidentemente, no se cancelan datos personales. Pero sí hay que dar la respuesta, porque, insisto, en México tenemos legislación que protege nuestros datos personales de todos, de todas las personas. Entonces, ese fue el punto que nos llevó a INAI como intervenir, porque la falta de respuesta acude al INAI para justamente decir, oye, no me está contestando, me tiene que contestar. Nosotros le pedimos a la asociación civil que dé una respuesta y da la respuesta. O sea, al final del procedimiento le dice, lo único que tengo es tu nombre con tu apellido. Eso es todo lo que tengo. Y con eso se da por cumplir. O sea, lo que ustedes, o sea, lo que dice el INAI es den una respuesta, no dicen qué respuesta se tiene que dar. Den una respuesta. No, por supuesto. Por eso me importaba mucho hacer la precisión de que nunca desde el INAI salió una instrucción a la asociación civil de que entregara, por ejemplo, nombres de denunciantes. Ni siquiera fue el tema. Y desde el INAI, bueno, somos muy sensibles al tema de igualdad de género, las resoluciones con perspectiva de género. Este no es el único caso, Gaby, es importante también señalarlo. En casos anteriores en el INAI siempre hemos sido respetuosos de la igualdad de género y hemos sido cuidadosos de resolver con perspectiva de género. Por supuesto que en casos similares a este nunca se ha ordenado entrega de información personal de terceras personas, es decir, de denunciantes, de testigos, de familiares, nunca. Y por otro lado, tampoco en ninguna resolución anterior ni en esta se ha ordenado la cancelación de esas denuncias, tampoco. Entonces, bueno, es importante dejarlo claro. Ahora, la segunda etapa es que como nunca contestaron, no atendieron, no se cumplió la ley de protección de datos, desde el INAI iniciamos un procedimiento para sanción, o sea, procedimiento de inicio de sanción. Entonces, bueno, creo que esto también ha generado preocupación por parte de R3D. Ok, ahora, nada más rápidamente, porque ya nos quedan literal 10 segundos, pero este tema de la sanción, ¿a qué se refiere, comisionada? Es decir, ¿qué podría suceder? Lo que puede suceder es que se imponga una sanción desde una amonestación hasta una sanción económica, o que no haya sanción, está en procedimiento. Gracias.